Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Titans o de Flash, no sé qué debería decir acá, pero bueno, vamos a hablar sobre Wally West. Como sabemos, al final del tercer episodio se fue del Team Flash, se fue con un amigo a otra ciudad para pensar en sí mismo y todo el tema ese, ¿no? Ustedes ya saben, un poco de la vida. Bueno, lo importante acá es que Andrew Kreisberg, el productor ejecutivo de la serie confirmó recientemente de que Wally West volverá a la serie en el séptimo episodio de la cuarta temporada. Sí, gente, buenísimo. Yo pensé que iba a volver para el crossover porque estaba filmando escenas para el crossover, Keenan Lonsdale, hace poco. Ponía imágenes de que estaba en el set de The Flash en Instagram, así que bueno, puedo asumir de que eso era del séptimo episodio, así que no sé si estará en el crossover, pero bueno, quiero que esté yo, quiero que esté en el crossover, así que bueno, todavía tengo esperanzas, ¿ok? A mí me encanta Wally West, Kid Flash, al principio no me gustaba mucho cuando lo introdujeron en la segunda temporada, pero bueno, ahora me encanta, es uno de mis personajes favoritos, así que si lo tenemos en el crossover, por mí mejor. Ya les digo, me sorprendió muchísimo que ya confirmen cuándo volverá Wally a la serie, pero bueno, será el episodio número 7, tendremos que ver por qué vuelve. Si no me equivoco, el capítulo número 7 todavía no tiene título revelado, así que bueno, no podemos empezar a sacar teorías sobre qué se tratará y todo el tema ese, ¿no? Pero bueno, el 8 es el crossover y el 9 se llamará, no sabemos todavía, así que bueno. Les voy a decir lo que dijo Andrew Kreisberg sobre el personaje y después vamos a hablar un poco sobre el tema de Titans, porque es posible de que Wally se una a la serie Titans que se estrenará en el año 2018. Dice lo siguiente, era difícil tener a dos velocistas en la serie, creativamente y financiariamente. Ya sabés, hay muchas ocasiones en las que Barry tuvo que ser derrotado para que Wally pueda salvar el día, o al revés, y simplemente todo eso nos cuesta mucho, dice Andrew Kreisberg. Así que bueno, podemos decir de que sacaron a Wally West por el tema del presupuesto de la serie. También me parece que acá entra al juego el tema de Elon Gerenman, porque sabemos que Ralph Digny con sus poderes le costará mucho presupuesto a la serie, por lo tanto tuvieron que sacar a Wally. Andrew Kreisberg dijo que Wally no se fue de la Robbers y que volverá para The Flash y más cosas muy pero que muy excitantes acerca de Wally se revelarán en los próximos meses, semanas, días, lo que quieran decirme. Ok gente, así que bueno, más cosas excitantes, impresionante. Miren, si Wally West llega a ir a Titans, estaría genial, me encantaría. Ya tenemos a todos los actores de Titans, si no me equivoco ya se confirmó quién será Raven, ya se confirmó quién será Chico Bestia, se confirmó quién será Nightwing, se confirmó ya. El actor de Nightwing, no sé cómo, pero lo conozco porque vi una película random y lo conocía, es un buen actor. Así que bueno, pero mucho no me convence, ya tendremos que ver la serie y ver qué onda, ¿no? Pero bueno, acá estamos hablando de Wally. Así que bueno gente, quiero que me digan en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Quieren ver a Wally en Titans? ¿Les gustaría verlo? Hay que recordar que Titans está siendo producida por Greg Berlanti y Sarah Jester y ellos dos estuvieron involucrados en el Arrowverse, así que bueno, esto nos podría dar más pistas. Además de que Wally West, Kid Flash, es un personaje muy importante para los Teen Titans. Y no solo queda esto, sino que también salieron algunos rumores de que Roy Harper, alias Arsenal, también podría estar en Titans, gente. Impresionante. Las cosas pintan excelentes, ya no puedo esperar más por Titans. Si no me equivoco van a empezar a grabar la serie en noviembre, todavía no hay confirmación de esto, pero bueno, hay varios rumores de que van a empezar a grabar en noviembre. A medida que vayan saliendo noticias, yo las voy a ir subiendo al canal, así que bueno, no se preocupen. De verdad, o sea, llegamos a tener a Kid Flash y a Roy Harper, Arsenal, en Titans, junto a Nightwing, Raven, Chico Bestia. Estaría genial, gente. ¡Qué hype! ¡Qué hype! Yo sé que no subo muchos videos de Titans, solamente subí un video aparte de este al canal de la serie, hace unos meses atrás, creo que hace como tres meses. Pero bueno, si veo que este video recibe muy, pero que muy buen apoyo en el canal, voy a seguir trayéndoles noticias de Titans a medida que vayan saliendo. Yo sé que muchos, pero muchos de ustedes van a ver esta serie porque seguramente, todavía no se confirmó, pero posiblemente forme parte del Arrowverso. Y ahí ya está. Apaga y vámonos. Nos vemos en Disney. Díganme en los comentarios qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Les gustaría ver a Wally West y a Roy Harper en Titans? Estoy seguro de que sí, estoy seguro de que sí. Son personajes bastante queridos. Más que nada, Roy Harper en Arrow. Fue un personaje bastante, bastante querido. Y es muy posible de que vuelva en la sexta temporada de Arrow, de hecho. Porque salió una noticia hace un tiempito. Yo subí un video de esto también al canal. Así que bueno, lo pueden ver si quieren ir. Así que bueno, voy a ir dejando el video por acá. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, dejen su like. Y suscríbanse al canal si todavía no lo están. Muchas gracias por ver. Nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chau! Chau!